Hoy 12 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Reclutamiento Infantil Forzado en distintos municipios del Departamento. Valle, Edupar y El Cesar no quedaron atrás. Cada 12 de febrero se conmemora el Día Internacional en contra del Reclutamiento Forzado en Niños, Niñas y Adolescentes. Hoy desde el Departamento del Cesar, en nombre de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo, también queremos enviar un mensaje de garantía para nuestros niños, niñas y adolescentes que pudieran estar en riesgo de este reclutamiento. Yo creo que el acto que hemos vivido hoy muestra la solidaridad y la articulación de todas las instituciones estatales y de la misma sociedad civil en contra de este flagelo que afecta a nuestros niños. Yo creo que si entre todos mantenemos esta unidad, podemos garantizar que nuestros niños estén en las aulas, estén en los parques, estén desde ya visionando proyectos de vida exitosos. La actividad dirigida a la prevención en niños, niñas y adolescentes contó con un acto especial en el Colegio Nacional Loperena de Bayupar a partir de las 8 de la mañana, al que existieron la Policía, Ejército Nacional, Organismo del Ministerio Público, la Agencia Colombiana para la Reintegración, SENA, Bienestar Familiar y la Iglesia Católica, entre otras entidades. Existen unas alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en la que cuatro municipios del departamento están en ese riesgo. Por eso el llamado es, en el día de hoy, a todos los alcaldes del departamento, para que se sumen a estas actividades que estamos realizando en el día de hoy.